Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Destacada comunicadora y modelo dominicana, mujer que trascendió las pasarelas y se destacó por su gracia y disciplina. Hoy, con William Sánchez y Nerfa Núñez, Kimberly Castillo, vamos a conocer más de su historia. Bienvenida Kimberly, que placer recibirte. Para mí también es un placer compartir contigo y con todo el público. Hermosísima como siempre, toda una reina, bien puesta. Tú sabes que debo de confesarte, al inicio de la entrevista, mucha gente siempre me cuestionan, tú debiste de ser reina de belleza. La primera vez que yo te vi. Sí, vale la pena de verdad el sacrificio. Tú sabes que yo creo que cada persona lucha por lo que quiere y cuando tú estás trabajando y luchando por algo que quiere, no hay sacrificios. En mi caso, yo amo la pasarela, amo los escenarios, amo el poder transmitir sin ni siquiera hablar, porque de ahí vengo, yo soy modelo. Así fue que yo me inicié realmente en los medios y donde pude ir escalando, escalón por escalón. Entonces, cuando me tocó estar en el concurso de belleza, fue parte de mi trabajo, fue parte de lo que amaba. Aparte, cuando yo inicié en el mundo del modelaje, yo me encontré a mí misma, Nelfa, porque yo vengo del colegio donde todas las niñas tenían formita, tenían una estatura promedio, tenían caderas. Yo era súper flaca, súper alta, mucho cabello. Entonces, yo era la diferente. Cuando entré al mundo del modelaje, encontré que esa diferencia era lo más grande que yo tenía y que con eso yo podía resaltar. Que era una cualidad maravillosa. Que al final te iba a asomar muchísimo en tu vida. Entonces, el mundo, los concursos de belleza, para mí no fue un sacrificio, porque yo vengo de ahí. Excelente. Tú sabes que mencionaste que cuando tú eras pequeña en el colegio, tú quizás te sentías diferente. Pero, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue la infancia de Kimberly Castillo? Este proceso, la familia, ¿cómo influyó en tu vida de cierta forma? Bueno, yo viví una infancia muy a mi edad. En mi caso, yo me crié en Higüey, entre Higüey y Machatalupe. ¿Machatalupe? ¿Eso? ¿Machatalupe? Es un campo. Es un campo de Higüey. Un campo de Higüey. Es como las afueras de Higüey. Ya ni bien me acuerdo, porque hace muchos años que no voy. Y yo me acuerdo que cuando yo iba, me iba con mi abuela, nos íbamos en un camión grande que nos dejaba como a unos 3 o 4 kilómetros del lugar donde vivíamos. ¿En un camión literal? ¿En una cama de un camión? No, bueno, no en la cama del camión. Pero era dentro de... En ese caso, mi abuela, yo en ese tiempo, yo me iba con mi abuela al campo, que eran las vacaciones. No íbamos en la parte delantera del camión, pero al ser un lugar con muchas piedras, un lugar incómodo, usualmente se iba en vehículos 4x4. Y en esa ocasión íbamos en un camión. Entonces nos dejaba como a 3 o 4 kilómetros de la casa de mi abuela. Y ahí venían entonces el burro, el mulo de mi abuelo y otro caballo que tenía. Y ahí entonces nos transportábamos hasta llegar a la casa de mi abuela, que era donde nos quedábamos. Literalmente no se llegaba en vehículo directo a la propiedad de mis abuelos, que era donde yo pasaba la mayoría de mis vacaciones. Entonces, los fines de semana, cuando mi papá trabajaba, yo iba con mi abuela. Y te puedo decir que el hecho de recordarlo me hace una niña tan feliz. Yo fui muy feliz en el campo. Yo desarrollé mucho mi imaginación. Aprendí a jugar con lo poco. Aprendí a ser feliz con lo que tenía alrededor. Y aprendí a soñar. A ser una mujer muy soñadora. Yo me acuerdo que como a eso de las 6, 7 de la noche, ya cuando se apagaba el sol. Bueno, no soy tan mía, pero... No llegaba la luz. No llegaba la luz. No llegaba la luz. Lo que pasa es que en ese momento, cuando yo vivía ahí, que iba de pequeña, era muy campo. Ahora ya me acuerdo que cuando, después que me mudé a Santiago, como a los 5 años, bueno, 2 o 3 años, sí ya habían puesto la carretera, porque en el lugar donde vivíamos nosotros no había carretera. Había que llegar en burro. Había que llegar en burro, a pie o caminando. Entonces, era un poco más complicado. Y yo era muy soñadora. Y me acuerdo que se apagaban, o sea, lo que había, la... Había un... Unas velas, unas lámparas. Una lata con una mecha. Con una mecha. Ah, eso eran unas lámparas como de gas. Sí, 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 sí. De cine, una... Sí, en mi casa había una, en mi casa había una. En mi casa había una. En mi casa, por ahí va la cosa. Y nos quedábamos solamente con la luz de las estrellas. Y me acuerdo como era mismo todo lo que yo me imaginaba. Me imaginaba viajando. Eran como... Mi mundo era tan grande que ahora... Y nunca me aburrí. Entonces, de hecho, eso me sirvió para cuando estaba en la juventud, que mis amigos, mis hermanos se aburrían. Yo no entendí el aburrimiento porque yo con el hecho de estar tirada arriba de... Bueno, en el patio de mi casa, mirando para arriba, yo estaba feliz porque de niña lo hacía. Entonces, nunca me aburrí, nunca veía como... Porque yo tenía tanto para entretenerme y con mi imaginación. Y yo creo que todo eso se lo debo al campo. Y tanto para soñar. Entonces, tú eras una niña soñadora. Sí. Independientemente de todo, tú estabas en el techo y tú veías las estrellas y eras soñando y te transportabas y veías el mundo. ¿Cómo llega esta niña soñadora de campo, de este campo de Higüey a la ciudad de Santiago? Mi padre. Mi padre era un hombre... Yo creo que también lo de soñador viene de él. Y visionario. Mi papá, en ese tiempo... Y repito, para que los higüeyanos no se me pongan... Pero... No, porque me escriben. Higüey no es un campo. No, no, no. En un campo de Higüey. Y que tú representaste... Higüey. Es que yo nací en Higüey. Mi familia, mi mamá, mi papá, mis tíos, todos son higüeyanos. Mis hermanos también. Solamente los sobrinitos más jóvenes me nacieron en Santiago. Mi papá, en ese momento, no había una universidad. En ese momento, a la edad de 10 años, no había universidad en Higüey. Mi papá, ya con... Yo con 10 años y él tenía otras 3 hembras más. Él pensó mucho en qué le voy a ofrecer a mis hijas. Él quería que nosotros estudiáramos en la universidad. Y que tuviéramos la posibilidad de elegir nuestras carreras y lo que queríamos hacer. Y él, como padre, mamá gallina, quería estar ahí con nosotros. No enviarnos a Santo Domingo, creo que era a San Pedro de Macorís, o la Romana, la universidad más cercana. No recuerdo bien en ese momento. Y ahí entonces nace la idea de venir a Santiago. ¿Por qué Santiago? Uno de mis tíos se ganó una beca para ir a estudiar a Santiago, en Pucamayma. Y de ahí entonces ya había una conexión. Ya había un primer hermano aquí, un primer tío. Ya había, como vamos a decir, un primer asentamiento. Y de ahí entonces venimos todos poco a poco, fuimos emigrando. O sea, que tu padre fue el que llevó a todas las familias relativamente... Que sacó la familia. En mi caso, mi familia, sí. Porque mis tíos vinieron poco a poco. Primero vino el que se ganó la beca y luego siguieron viniendo uno a uno. Y al final también mi papá, siempre con la ilusión de que nosotros tengamos la oportunidad de elegir lo que queríamos hacer. Has mencionado mucho a tu abuela, a tu padre, obviamente, y tu madre. Mi mamá es una persona muy especial en mi vida, pero yo me crié con mi papá y mi abuela. Mi mamá tuvo que salir fuera del país. Entonces, sí fue una mamá que estuvo presente en llamadas, en vivencias, pero realmente vivía fuera de República Dominicana. Por más presente que pueda estar, nunca es igual. Nunca es igual. ¿Tienes buena relación con ella actualmente? Sí, excelente, excelente relación. Realmente fue una niña muy feliz, muy querida. Y mi abuela, mi papá y también mi mamá estuvieron presentes. Entonces, yo digo que yo fui, salí ganando. Saliste ganando. Salí ganando porque tenía madres de más. Y mis tías, fui muy querida por mis tías también, o soy muy querida por mis tías. O sea, que nunca sentiste como que era esa ausencia, independientemente de todo. No, para nada. Siempre tuve amor, siempre tuve respeto, siempre tuve enseñanza. Me enseñaron a cocinar, a atender la cama, a ser respetuosa de mi cuerpo, de mí, de mis valores. Cuando necesité una mano dura, la tuve. Cuando necesité un abrazo, lo tuve. Entonces, yo entiendo que, ¿cómo lo dije? Salí ganando, al final de cuentas. Entonces, sabemos que tu padre fue una persona demasiado importante en tu vida. Y todos conocen la situación por la cual pasaste, que fue muy difícil. Hoy en día, él cumplió el sueño de verte triunfar en el Miss República y también en el Miss Universo, porque llegaste bastante lejos. Actualmente, sé que él se sentiría orgulloso de todo lo que has logrado en este momento. Pero, me da curiosidad saber, ¿en algún momento has soñado conversando con él? ¿Él quizás dándote un consejo, teniendo alguna conversación de todo lo hermoso y lo maravilloso que estás viviendo actualmente, de lo estable y feliz que estás? Yo creo que no se lo he permitido. Yo creo que no se lo he permitido porque es un tema que me cuesta mucho. Y ahora, trabajándolo, porque en el momento que pasó, yo entendía que no podía sentarme a llorar y a sentir dolor. Entonces, ya todo este tiempo después es que puedo entender el hecho de volarme el luto. ¿Te bloqueaste en ese momento? Sí, totalmente, totalmente bloqueada. Y yo entiendo que me he quejado muchas veces. Y digo, ¿por qué otras personas que se han acercado a mí, mi familia, sienten esa conexión con él? Y yo no. Y lo entendí. Y entendí que no lo he tenido porque todavía no, de alguna manera, no... No has asumido el hecho de que... No se lo he perdonado. Que se haya ido. Sí. No se lo he perdonado. No lo quería decir con esas palabras, pero al final es lo que tengo. Sí hay un trabajo que hay que hacer y que lo estoy haciendo para encontrar tal vez la manera de yo entenderlo y asimilarlo. Pero desbloqueando todo, entendí que lo culpaba por dejarme. Porque él sabía o sabe quién es en mi vida. Entonces, en el momento que se fue, de la manera que se fue, mencionaste que él me vio triunfar en... En las pasarelas. Pero su mayor sueño era verme casada. Papi me crió como un padre soltero y él decía, yo soy hermana mayor y él siempre me decía, ¿qué yo le voy a decir a tu mamá? Yo te traje de güey buscando una mejor vida. Yo necesito verte casada. Y él siempre me crió como una hermana mayor de que todo lo que yo hacía era ejemplo para mis hermanas. Cuando tomé la decisión de casarme, fue de los momentos más felices y más difíciles de mi vida. Porque yo entendía que él había enrebatado su felicidad. Pero yo entendía que él como padre soltero, que había movido toda su familia a otra ciudad, que quería lo mejor para sus hijas. Y su primera hija, él necesitaba este triunfo. Entregarte en el altar. Y ver, él por ejemplo, me decía, él me crió con los valores de una niña. Pero al ser la primera, yo aprendí a manejar en el camión donde él murió. Yo llegaba al mundo del modelaje, a la escuela de modelaje en una CRB, porque en una guagua grandísima, no me acuerdo la marca ahora mismo. Porque éramos como siete muchachos, somos muchos mis hermanos. Entonces yo aprendí llegando a manejar ahí en eso. Aprendí a manejar en el camión. Entonces él me crió un poco también, un poco como medio... Pero para que tuvieras un carácter. Preparada, exacto. Entonces cuando él me hablaba de casarme, yo decía, papi, pero que yo no estoy en casarme, yo estoy en trabajar, en luchar por mis sueños, en lograr. Porque tenía como ese espíritu de él. Yo me montaba en el camión con él y pasaba el mediodía dando vuelta y trabajando con él. Y me resulta interesante tu testimonio, porque de cierta manera cuando uno se parece tanto a un padre, en vez de llevarse tan bien, lo que hacen es que tienden a chocar. Y en el caso de ustedes eran todo lo contrario, eran mucho más unidos y más compenetrados. Con papi sí. Pero sin embargo, al sol de hoy todavía no has podido superar. ¿Por qué le echas la culpa a él? Yo creo que no le... o sea, la parte de echarle la culpa fue de sentirme que me dejó. O sea, ya en conversaciones con los psicólogos y tratando de entender. Es el hecho de que yo lo veía como mi figura, mi roca. Mi abuela se murió, luego se murió mi papá. Que son con las dos personas que me querí a pesar de que tenía a mi mamá presente. Entonces, la culpa era hacia el abandono mío, no por lo que pasó. Y de hecho, el día que pasó, nosotros estábamos hablando de la boda. ¿Tú y tu actual esposo? ¿O tu papá? 15 minutos antes de que pasara todo. Yo vivía sola. Cuando yo me mudé sola, en Santiago, mi papá no entendía. Papi decía, obviamente, viniendo de la vieja escuela, de que te vas a mudar sola. De esos padres que son todavía tradicionales. Sí, va a faltar. Pero era lo que entendía y lo que tenía en la mano. Entonces, me decía, ¿cómo te vas a mudar sola? ¿Y cómo va a ser? Y te va a perder el respeto y toda esa información. Entonces, me acuerdo como era mismo, que esa mañana él fue a llevarme una mata en el apartamento donde yo vivía. Y me dijo, yo le dije, papi, cometí un error, pero te vas a sentir alegre por este error. Ay, mi esposo me va a matar. Digo yo, papi, yo vi el celular de Carlos. Carlos es mi ahora esposo. Y lo vi hablando con una mujer. Y papi, ¿qué? Y yo me puse nerviosa y seguí buscando. Y él le decía, este no me gusta, mándame otro. Y papi, yo me puse nerviosa hasta que vi que ella le mencionó algo de una piedra. Y él iba borrando la conversación y la foto. Están hablando de un anillo. La muchacha con quien él hablaba era la encargada de venderle el anillo. Entonces, ella le decía, es que no me gusta este, es que sí, que tú crees. Entonces, era como una conversación entre dos personas y toda la foto estaba borrada. Y yo decía, yo no sé de qué estar hablando. Yo no sé de qué estar hablando. Hasta que leí que decía, chicas, no dan esto. Eso era antes, yo un poco de inmadura. Y le decía, no, este color de la piedra le va con el plateado. Y ahí yo entendí, ese niño. Y se lo comenté a mi papá. Y papi, saliendo de la casa, del apartamento donde yo vivía, me dijo, qué orgullosa yo me siento de ti y qué tranquilidad me da saber que vas a poder casarte. Porque era parte de lo que él quería, verme casada. Y yo sé que él desde el cielo, independientemente de todo, él se siente sumamente orgulloso. Y a pesar del medio que elegiste de dónde vivir y de, obviamente, la plataforma que escogiste para tu desarrollante, que fue la del modelaje, que son, tanto la televisión como el modelaje, son dos medios bastante difíciles. Donde estamos rodeados de mucha gente y de mucha presión social. Y que entienden a veces que nosotras como mujeres, para poder obtener algún tipo de cosas, debemos desvalorizarnos. ¿Cómo fue todo esto? Porque tú te criaste como una roca. Gracias a todo lo que te enseñó y los valores de tu padre. Pero, ¿cómo llega entonces a tu vida el modelaje? Y me imagino que tu papá, siendo él de estos padres que son tradicionales, me dijo, bueno, está jodón. Mira, papi fue muy inteligente toda su vida. Y al momento que, cuando yo llegué al mundo del modelaje, nunca fue esta, nunca fue esta la intención ni la mera. Yo tenía 15 años y, como te comenté, era la más alta, la más flaca, no me peinaba, no me maquillaba. Oye, yo llegaba como un machito al colegio. ¿Sabes que las mujeres grandes somos así? Sí. Siempre estamos, digo, machito en el colegio. Como buen. Como buen dominicano. Toda tira. Toda tira. Toda tira. Entonces, papi, como hombre el fin, que trabajaba, que tal vez no entendía cómo educarme en esta manera, todo el mundo le decía, pero ponen una escuela de modelaje. Todo fue para organizar un poquito a esta muchachita que él tenía y no sabía cómo decirle, mira, mija, píntate las uñas porque él tal vez no tenía la información. Déjame sentarlo, déjame mandarle un salón. Porque también, con cinco muchachas en la casa, si mando uno al salón, pues se me banca. En un fin de semana. Exactamente. Entonces, ya en ese momento, entré a la escuela de modelaje en Acnes, en Santiago, con vista que yo me organice, que aprenda a maquillarme, a sentarme, a peinarme. Ya una niña de 15 años, me estaban creciendo los cenitos y me estaba jorobando. Típica preocupación de cualquier padre soltero en esa ocasión. Sí, sí. Entonces, de ahí, poco a poco, justamente el hecho de yo ser tan alta, de ser tan diferente, me fui destacando en el mundo del modelaje. Me vieron en Santo Domingo, Socrates, Macini. Empecé a trabajar. No fue que me fui a trabajar a Santo Domingo, no. Cada vez que yo iba a Santo Domingo, mi papá me enviaba con una prima, me enviaba con alguien. Yo me acuerdo que no tenía celular porque papi quería esperar los 18. Gracias para que yo tenga el celular. Como todo, Dios mío. Pero como toda la primera, porque mi hermana que a los 15, 16, ya 14, 13, tenía un celular. Pero es que sí, te llevan años luz, porque siempre la más grande tiene la responsabilidad, pero la chiquita te lleva años luz. Exactamente. Entonces, yo me acuerdo que cuando había algo en Santo Domingo, él me prestaba su celular, que era el celular de la casa, porque en ese momento papi era el único que tenía celular. Y me acuerdo que se pasaban los clientes de papi llamándolo, pero yo ahí tenía su celular y me fui, primero fui con mi prima, ya luego como a los 6, 7 meses, entonces empecé a ir sola, pero era papi monitoreándome, preguntándome. Y el hecho era que papi, yo tenía muy buena conversación y papi siempre me mostró lo que podía pasar. ¿Qué pasa muchas veces con los padres que nos quieren encerrar? A los 13 años, yo fui a mi primera discoteca y bailé hasta el amanecer con mi papá. Él me llevó a bailar. ¡Wow! Exactamente. Entonces, cuando yo iba a los desfiles, papi me decía, mira, que te toquen así no está bien, que te miren así no está bien. Cuando yo llegaba a los desfiles, había veces que yo llegaba a las 12 de la noche con un grupo de chicas. Papi me esperaba y de donde me recogía hasta el trayecto de la casa era preguntándome, que a veces me molestaba. Yo le decía, pero ¿dónde tú crees que yo estoy? Pero yo entendía que él era buscando información que tal vez yo no entendía para él explicarme que estaba bien o que estaba mal. Siempre fue, si te ponen la mano aquí no está bien. Si te miran de esta manera no está bien. Siempre fue diciéndome lo que no estaba bien y sacándome información. Como buen papá, ¿cómo te fue? Y cuando se cambian los chicos, se quedan chicos y chicas. ¿Y qué pasa entonces si te quedas entre un chico y tú estás cambiándote? ¿Qué tú deberías decir? Pasó tal cosa. Él siempre estuvo muy presente y fue muy inteligente en esa parte. Nunca me alejó, sino que me preparó e iba conmigo de la mano e investigaba. Y desfiles que hubieran en Santiago, ahí estaba Papi en su camión parqueado con su muchacha. Amén. Tú sabes que yo te miro y te escucho. Y tú hablas del tuyo y me acuerdo también mucho de muchas cosas que hacía el mío. Y de ahí es que vienen entonces los valores y el compromiso que uno tiene. No tan solo con uno mismo, sino con esos padres que nosotros les debemos tanto. Es como mi temor. Sí, o sea, es lo que te digo. Te apuesto que cada movimiento que tú hacías, cada paso que tú dabas, tú decías, ¿cómo esto le puede afectar a papi? ¿Cómo esto va a influir en papi? ¿Qué va a pensar mi papá? Está bien, papi lo ve bien. Puede ver que lo... Sí, exacto. ¿Qué fue dentro de todo este proceso de tú entrar al Miss República y luego llegar a ganar y luego llegar al Miss Universo? ¿Cómo fue ese proceso brevemente? Y obviamente supongo que hubo momentos sumamente difíciles. Muchas mujeres juntas con muchos carácteres diferentes y en competencia. Sí. Tú sabes que yo siempre he sido diferente en el tema del mundo de la belleza y por eso me va tan bien tal vez con otras chicas. El hecho de yo venir del mundo del modelaje, que no hay una competencia entre la mejor modelo, al menos así me criaron a mí o me prepararon a mí, sino que cada modelo ofrece la mejor versión de uno mismo y es todo en la pasarela. Entonces, en ese momento, cuando entré en el mundo de la belleza, que es muy diferente del mundo del modelaje, sí me chocó porque yo no entendía por qué me miraban mal, por qué había como cierta, cierto, no sé, había cierta tensión, porque en el mundo del modelaje tú hacías, tú trabajabas en la pasarela, no antes de... No había que mirar mal a nadie, no había que esconderle ropa a nadie, porque tú te ganabas tu dinero como modelo en la pasarela. Y como Miss, yo lo entendía así mismo, como una Miss, mi trabajo es en la pasarela y conversar con los jueces, yo no tengo que llevarme mal con ninguna compañera. Entonces, yo vivía, me di cuenta que yo vivía en mi mundo, o sea, siempre había la que se creía más, la que se creía menos, yo nunca lo vi así. Porque tú estabas muy concentrada en tu burbuca, tú estabas en tu mundo. En mi mundo, yo voy a modelar, yo voy a conectar con el público, yo necesito verme bien Kimberly, necesito armar quién es Kimberly, pero subieron muchos momentos difíciles y para mí, uno de los que más yo recuerdo fue la primera vez que yo vi a las chicas, porque la situación en la que yo entré fue porque Missy Way salió, yo entré el 17 de julio a la competencia y el concurso era el 17 de agosto, un mes antes de la competencia. O sea, que tú relativamente casi ni te preparaste como las demás. Las demás, entonces entré a esta chica y ¿qué pasa? En Santo Domingo, en ese medio, soy muy conocida porque tenía o tengo años, en aquel entonces tenía años de experiencia en el mundo del modelaje, entonces era como, oh Kimberly, estás aquí, todo el mundo me conocía por mi trabajo. Entonces, cuando entré, las chicas como cualquiera, que tienen dos o tres meses preparándose, y vi a una chica un mes antes y todo el mundo la conoce, siente la presión o se cuestiona, esta chica se la va a ganar la corona por su trabajo, está entrando de manera limpia o como siempre se dice, la pagó entre un mes antes, estaba preparado. Pero yo un mes antes, estaba, bueno, dos meses antes yo estaba en Italia terminando mis trabajos, terminando mis estudios, regresé, se dio la oportunidad y entré, no fue nada preparado. Y al yo sentir, llegar el primer día y sentir toda esa energía y toda esa comunicación alrededor mío, que nadie me hablaba, que todo el mundo me miraba mal, yo agarré la coro, la banda de Missy Way, fui donde Magalys y le dije, no quiero participar, yo no soy así, a mí no me gusta este medio y me fui. Y Magalys me llamó y me dijo, tómate dos días, yo entiendo que tú eres modelo, piénsalo, y en dos días me das la respuesta. Y yo duré dos días pensando si volvía o si no, hablé con mi familia y entendí la situación. Me dijeron, claro, tú estás llegando a un terreno donde todo el mundo se está preparando, es como que todo el mundo tiene días en la fila y tú vienes y te cuelas casi ya cuando están todo el mundo entrando a la meta. Es normal que reaccionen así, no es para ti, es la situación en la que entré. La que entré. Entonces, ese es el momento como que más me tocó porque no estaba preparada, pero ya luego me volví a entrar en mi burbuja, traté de dar lo mejor de mí, incluso a las chicas, cuando alguien no entendía la pasada, yo la llamaba y le decía, mira, tú crees que si tú quieres, inténtalo de esta manera, pero es porque ya yo tenía el conocimiento del mundo del modelo. A pesar de todo, como entraste y todo lo demás, prácticamente le diste una gran lección a cada una de ellas. Al final muchas me decían la profe. La profe, para que tú veas. Entonces, Kimberly, ¿cuál definitivamente es el rol verdadero de una Miss? Y de verdad lo vale, vale la pena hacer porque es una gran inversión. Es una gran inversión aquí y en todo el país. Mira, cuando yo gané, había tantas chicas que me escribían de Iway, que me escribían de varios lugares, que como en mi caso, no tenían la oportunidad de llegar a plataformas grandes, a televisión, a entrevistas, a lograr X sueño. Y a través de un concurso de belleza tú lo puedes lograr. Los concursos de belleza te preparan para la vida también. Si tú lo coges como una preparación, te preparan para la vida, te preparan para situaciones difíciles. Y incluso el papel de una Miss es llegar a un lugar de, que es lo que hacemos, lo que hace la organización de Miss Universo. Y lo que yo hacía en Miss Italia, porque también gané el concurso Miss Italia en el mundo. Y duré un año completo viajando por toda Italia. Y el trabajo de nosotras, por ejemplo, en Italia, era llegar a esos pueblos donde se llegaba en carritos pequeñitos, donde había una catástrofe. Llegábamos bonitas, cómodas, pero con una sonrisa y con un mensaje de esperanza. Yo creo mucho en la esperanza. Yo creo que cuando tú tienes esperanza en algo, tú eres capaz de lograrlo y de comerte el mundo. Cuando tú tienes esperanza en tu trabajo, en la vida, en el amor, eso se da. Entonces, lo más difícil es tú depositarle a una persona esperanza. Entonces, cuando están estas catástrofes y llegamos nosotras como ente de esperanza a hablar, a llevar un juguetito, Nelpa, a dar un abrazo, porque ahí hay paramédicos resolviendo un problema, ahí hay gente llevando comida, pero hay muchas personas que están desoladas que necesitan un abrazo. Entonces, parte de nuestro trabajo, aparte de ser portavoces de causas sociales, de temas que tal vez nadie quiera hablar, pero que les interesa vernos, nosotros somos como un vehículo, porque muchas veces a todo el mundo le encanta ver a una mujer bonita, aunque sea para criticar, pero si ya tú me miraste, pones atención a mí y después de criticarme y escucharme, evaluarme, puedes poner atención a la causa que yo te quiero ver. Entonces, yo soy un vehículo, mi belleza es un vehículo para transmitirte un mensaje. Aparte de eso, también es ir a lugares, como te mencioné, donde hayan pasado problemas, y ahí conversamos con las personas, escuchamos lo que pasa, podemos canalizar con otras empresas otros problemas, podemos dar un abrazo, podemos llevar una sonrisa, un momento de esperanza. Para mí, de eso se trata y de eso se trata fuera de aquí también, porque lo viví en una organización. Ya para cerrar el tema del modelaje de los MIS, para pasar al tema, obviamente, lo que te capta por todos los medios de comunicación, yo tengo, esta para aquí, yo siempre quise ser reina, porque yo nunca fui reina, pero no, esto no es para mí. Sí, yo creo que todas tenemos una reina. Bueno, sí, todas tenemos una reina dentro. Yo he sido jurado y cosas, y he hecho el intento de que me ponerme la corona, pero no puedo. Entonces, yo tengo esta coronita aquí, porque yo quiero que tú cierres los ojos, te la coloques en la cabeza, y recuerdes ese preciso momento en el cual a ti te coronaron como Miss República Dominicana. Y me digas, ¿qué te pasó por la mente y qué sentiste? Ok. Yo lo tengo en mente. Y hay una foto de ese momento. Cuando me coronaron, mi familia estaba en la parte de arriba del teatro. Fue en el Teatro Nacional. Y mi familia estaba en la parte de arriba. Y lo primero que yo hice fue... Allá, donde mismo estaban ellas. Exactamente, con la misma mano, así mismo, yo tengo, hay una foto, yo agarrando la corona y... Entonces, apuntándose arriba. Apuntándose a mi familia, hacia mi papá, hacia mis hermanas que estaban ahí. Porque para nosotros era algo que no se podía. Porque donde nosotros veníamos, papi, cuando tomé la decisión, yo le dije, papi, quiero estar... ¿Cómo, mija, gata dinero en eso para no ganar? Y yo, ¿cómo, papá, no ganar? Pero por lo mismo que hablan en los medios, que hay que pagar la corona, que se gasta mucho dinero, que es esto. Pero no hablan de que con trabajo y esfuerzo se puede lograr. Se puede, se puede, se puede. Y el mismo miedo de mi familia, no, yo, déjame ir, que si no gano no pasa nada. Cuando me pusieron la corona, cada vez que veo esa foto, y lo que tengo enfrente es mi familia sin garganta, con fotos mías que decía... O sea, literalmente sin garganta. Y verlos a ellos tan felices, porque ellos saben el trabajo que me costó. Saben que no sacrifiqué ninguno de los valores que ellos me enseñaron. Y sabiendo que mis hermanas estaban ahí, viendo que lo que me propuse, y lo que incluso mi papá quería, que no podía lograrlo, lo logré. Y que no hay palabras. Eso es indescriptible, eso simplemente es siempre. Y yo realmente también me puse como chile, porque con chile, esas son emociones maravillosas. Llegas a televisión. Sí. O sabemos, y la mayoría de las chicas también entran a los mises o a los concursos buscando una plataforma para proyectarse. ¿Siempre lo pensaste en algún momento? No, nunca fue. ¿Fue algo que la comunicación te eligió a ti? Sí, la comunicación me eligió. Me encantó esa definición, porque ya se llegó la oportunidad, pero sí, la comunicación me eligió. Siempre entré con el deseo de prepararme para hacer un nombre y de alguna manera ayudarme un poquito con la parte comercial de mi marca. Yo me encantaba siempre crear ropa, estudié patrones y confección, o inicié patrones y confección en Infotep por el concurso de belleza. Lo paré por la mitad y siempre fue, ¿tú sabes qué? De hecho, cuando en los momentos difíciles, Sócrate, que era parte de mi equipo, me decía, tú no estás aquí para ganar una corona, tú estás aquí para hacer un muy buen trabajo, para que esto te sirva a ti luego para crear tu marca. Porque había momentos que yo me entraba la reina de belleza de querer tener el mejor vestido, el mejor pelo, el mejor esto. Siempre en postura. Exacto, entonces Sócrate siempre me acordaba que lo más importante era mi objetivo y lo que yo tenía. Yo decía, no, cada vez que yo por alguna razón me desviaba a ver el trabajo de otra persona, él siempre me acordaba que yo no estaba trabajando ni compitiendo con nadie más. Yo estaba por un objetivo que era lograr ganar la corona para luego hacerme paso con mi marca personal, pero que mi concurso era conmigo misma. Entonces, luego cuando gano, Miguel Esteves, mi amigo estilista y mi compañero. Una estrella. Una estrella también de la comunicación, porque la persona que han trabajado con él se dan cuenta de lo profesional que es y de lo mucho que se puede aprender de él. Me brindó la oportunidad y yo dije, bueno, una hora al día, no importa, vamos a intentarlo. Antes de esa oportunidad también hubo un intento en Santo Domingo y gracias a Dios que no se dio, porque yo no estaba preparada para eso. Yo también soy de las que creo en las etapas, sobre todo porque cuando inicié en el modelaje, inicié aprendiendo, inicié en desfiles pequeños, desfiles grandes. Que todo es un proceso de manera escalonada que te va llevando a un punto que cuando te llegue el momento que te agarre. Estaba preparada para sacar adelante el trabajo. Entonces, gracias a Dios que esa oportunidad en Santo Domingo, antes de Noche 55, no se dio. No porque Noche 55 en el canal y el programa donde yo trabajaba no era lo suficientemente grande, pero el canal me daba la plataforma y al ser un equipo pequeño de producción, me daba la oportunidad de aprender cada día. Y tenía personas cercanas a mí que me recordaban cada vez que cometía un error. Muy diferente a una gran producción donde cada quien está pendiente a su trabajo y si tú no funcionas, te vas. Que en esa ocasión, la primera conversación fue para una gran producción en Santo Domingo. Entonces, poco a poco me he disfrutado aprender de los medios de comunicación y he aprendido a respetarlo. Porque cuando entré, era una oportunidad para hablar, para maquillarme, ganarme un sueldo pequeño, pero así mismo tenía, era una hora al día, era como para aprender, ni siquiera por vigencia, era como, déjame ver qué tal. Déjame darle, voy a ver si está. Déjame darle, exacto, déjame ver qué tal. Y ahí aprendí a respetar los medios de comunicación. Me acordé de lo que pasaba en mi casa. En mi casa nos criamos viendo televisión local, viendo canales locales. Comíamos, cenábamos, viendo, riéndonos, criticando, viendo novelas en canales locales. Entonces, era una unión familiar. Eso es lo que me acuerdo de todos mis hermanos peleando por la silla, por el mejor puesto, por el mulito. Porque quien agarra primero el control es el que tiene el control de la televisión. No, no, papi tenía el control. Eso no era negociable. Exactamente. Pero nosotros siempre queríamos estar en la silla más cómoda, que el mulito se acabó, pero siempre era viendo televisión. Entonces, había una unión familiar y eso se crea cuando hay una familia disfrutando de alguna, y sobre todo, televisión en vivo. En vivo. Porque el Netflix lo ve cada quien en su habitación, en momentos cuando pueda, en la serie, mira, ¿por qué capítulo tuvo que voy yo ahora? Sí. Pero televisión en vivo se reúnen para verla y se une la familia. Y ahí me acordé de eso y aprendí a amarla y a respetarla. Estuviste en diferentes proyectos, Noche 55. Y luego pasaste a Cómo en Casa. Y luego entonces llegas a esta mega plataforma que llegó a revolucionar la televisión matutina a nivel del Cibao. Sí. Y cuidado, porque se ha convertido en un referente también para otros canales a nivel nacional. Sí. O sea, y cuando yo vi este proyecto yo dije, wow, o sea, es como un despierta América en nuestro país. Sí. Y fue maravilloso. O sea, ¿cómo te llega esta oportunidad? Sí, o sea, yo de verdad, si un cuero se decía, ¿a quién deberían de hacerse un show así? Sí. Porque a mí me encanta, o sea, es como tú estar en un despierta América literal. Sí, definitivamente. Y mira, cuando llegó la oportunidad, de hecho, yo me cuestionaba, yo decía, voy a salir de los medios. Porque yo no voy a un programa donde yo pudiera trabajar. No porque, sino porque no había algo. No te identificabas con él. No me identificaba, o sea, yo me encanta bailar, hacer payasadas, reírme, brincar. Ser tu misma, nada de postura. Exactamente. Pero necesitaba una plataforma y un programa que me permitiera hacerlo y no me viera como una loquita. Porque muchas veces en estos medios hay que equilibrar la información y dosificar un poquito nuestro temperamento porque te pueden encajar, pero parece una loca porque se la pasa bailando. Entonces, yo quería un programa donde yo pudiera compartir, entrevistar, leer, que me retara y que me permitiera ser la Kimberla auténtica delante de las cámaras. Una niña que se emociona, que aplaude, que todo eso. Me encanta. Exactamente. Entonces, cuando llegó esta oportunidad que me llamaron, que me llamó Francisco Vásquez, que me cuenta del proyecto, yo dije, wow, Dios tiene un propósito para mí. Porque en la parte de comunicación yo dije, sabes que me voy a alejar, tal vez no. Uno se cuestiona mucho. Sí, te vas a enfocar en lo tuyo. Sí, nos cuestionamos mucho, sobre todo cuando trabajas, te preparas, tocas puertas en algunas ocasiones y ves que tal vez, me gusta cómo comunicas, pero pudieras dar un poco más. Sí, pudieras dar un poco más. Y tú no estás dispuesta a compartir un poco más de eso. Entonces, te llegas a cuestionar de, ¿será la carrera correcta? Me encanta cuando dicen, te viste como una vieja. Me lo dicen mucho. A mí también. Me lo dicen mucho. Eso pasa. Me lo dicen mucho. Eso pasa. Pero es que no queremos proyectar lo que la mayoría de personas proyecta. Es complicado. Exacto. Es complicado. Es complicado. Va mucho también de la personalidad y los mismos valores. Sí. Y a veces es difícil cuando hay personas que están en este medio, que atacan el simple hecho de que quizás para otras personas tú no tengas gracia, porque quizás tú no enseñes más de lo que deberías de enseñar. Pero es realmente una realidad que estamos viviendo actualmente. Para nosotros es complicada porque en mi casa, por ejemplo, sí, me encanta. Si yo salgo con mi esposo y puedo, yo creo que a toda mujer le encanta coquetería, le encanta un día apretarse hasta no poder respirar, hasta para uno mismo. Todo es un balance. Un día estar con algo corto, pero entonces en los medios de comunicación, las que buscamos trascender por nuestro trabajo, las que nos preparamos. Yo salgo de como en casa y cojo dos horas de clase de locución. Yo leo, yo trato de mantenerme informada, yo trato de prepararme para el proyecto donde estoy o para lo que papá Dios entienda que me quiera poner en lo adelante. Pero entonces también no puedo ir todos los días súper coqueta porque entiendo que se va a desviar la atención y me pueden empezar a llamar tal vez para programas o eventos donde necesitan una chica coqueta y yo no, no, soy coqueta para mí, para mi esposo, para mi casa, para, para mí un día me puedo llegar y puedo llegar la, bueno, como en casa en esta semana yo fui súper ajustada, pero quise. Es un día. Me lo puse, exacto. O igual como surge como una foto en las redes sociales que tú enseñas, manda la cuenta. No se parece a ti, soy yo, lo tengo. Hay un día que tú eres, yo digo frequeada, un día que tú quieres frequeada después. Hasta para uno, uno dice, oh, pero yo como que todavía estoy viva. Exactamente, es así, mira, mencionaste a tu esposo y en este medio es difícil tratar de mantener una relación estable por muchas razones que ya sabemos. ¿Cuál ha sido la clave entre tú y Carlos de mantener y que lo vemos a través de tus redes sociales? Tienen una relación hermosa, están estables y no puedo dejar de mencionar al final porque tú vas a decir, cocha, siempre me lo preguntan, pero yo sé que están pensando en algún momento tener a tu muchachito. Ay Dios, los niños, los gordos, ¿para cuándo? Los niños, los niños, los niños, mira, Carlos ha sido de los regalos más hermosos que me ha dado la vida. Papá Dios me puso el hombre que yo necesitaba, el hombre seguro de sí mismo. Carlos es un hombre muy inteligente, Nilfa, y por la misma inteligencia, él entiende, yo le expliqué el medio, no fue que, ay, él llegó y me lo aplaudió. Yo le expliqué el medio, él lo vivió conmigo. Cuando yo gané el Miss Univer, el Miss República, parte de la información era que yo estaba con un empresario de Santiago y andaba con él agarrada de la mano. Cuando me casé, no, que se casó con un joven, con un hombre de mucho dinero. Y él dije, ¿y de quién será? Porque conmigo no fue que te casaste. Y yo entré contigo a la iglesia, tú saliste conmigo a la iglesia. Entonces, él entendió el medio, yo también le expliqué el medio, conoce a mi familia, me conoce a mí, sabe de mis valores. Siempre hablo con él, mira, voy a grabar esto, esta entrevista, es con fulano. Te acompañaba. Sí, de hecho, él me acompañaba mucho, ¿sabes qué pasaba a los programas? Que los relajaban. Ella te gobierna. Sí, no, no, le decían que eso no va a durar, porque un hombre agarrándole la cartera, haciéndole fotos, eso no dura. Pero él, yo creo que en cada paso que yo daba, él siempre estaba detrás de mí, haciéndome brillar, agarrándome la cartera y lo que yo necesitaba. Pero de igual manera, Nelfa, cuando él es ciclista, cuando él tiene eventos, yo estoy detrás de él, empujándole en una camioneta. En estos días, bueno, hace como dos meses, nos fuimos y cruzamos desde Santiago hasta el sur. Y yo estaba como un hombre cualquiera, manejando una 4x4, yo me tiraba detrás de la camioneta y le lanzaba agua. Yo estaba a bajar con mi hombre y yo le decía, ¿qué tú necesitas? Entonces, cuando él necesita mi apoyo, yo estoy 100% detrás de él para que él brille como el mejor ciclista, como el mejor hombre de la casa. Cuando yo lo necesito, yo soy la princesa de la casa, yo soy la reina de la vida y del mundo. Él está detrás de mí, dejándome brillar y apoyándome. De hecho, yo le digo, mira, me veo bien, que tú crees, me dice, agregate el cabello. Tal vez él no sepa cómo decírmelo, pero me dice que te ve bonita, pero te puede ver mejor. Ya yo sé que algo me falta. Lo que pasa es que como hombre, él no me estaba diciendo, mira, tiene un cabellito mal puesto ni nada, pero él siempre me apoya. Y de hecho, me empuja mucho cuando yo quiero lograr algo que yo tengo, no tengo tiempo. Él me dice, levántate a las 5 de la mañana antes del programa, prepara tu meta y luego te vas a tu programa. Él siempre me empuja. Entonces, la misma seguridad e inteligencia que él tiene como ser humano, más la comunicación que tenemos y que nos apoyamos y que nos amamos desinteresadamente. Nosotros tenemos 11 años juntos. Nos casamos hace 4 años y el amor ha evolucionado. Es un amor desinteresado, es un amor de que si él es feliz montando bicicleta desde las 4 de la mañana, porque nos hemos levantado y él dura 9 horas montando bicicleta, yo duro 9 horas detrás de él en una camioneta a 10 y él es feliz. Mi felicidad depende de que él sea feliz, pero él también trabaja para su felicidad. Cuando Carlos no me quiere acompañar, él me dice, yo no quiero ir y yo lo entiendo. Cuando él tiene una actividad y yo le digo, mi amor, yo necesito quedarme descansando, yo no tengo que darle excusa para estar al lado de él. Él me dice, ok, quédate. Yo quiero irme de viaje, él me dice, vamos a comprar vuelo para que te vayas y seas feliz. Y lo mismo, cuando él sale con sus amigos, yo le digo, avísame cuando llegue al lugar donde vas, cuando tú llegas a la casa. O sea, yo, él puede llegar cansado, él puede llegar, por ejemplo, borracho, ay, yo me levanto a tener una sopita. Claro, porque él necesita como ser humano beber, disfrutar, lo mismo como yo. Tener su espacio también. Claro, cuando yo salgo con mis amigas, él me dice, oye, compra, ay, que tal, no, que ya compramos una botella. Y me dice, compra otra, hombre mío, y si tengo que te buscate, dime. Porque cada quien respetamos los espacios, entendemos que para yo ser feliz y ser una buena esposa, yo necesito sentirme realizada. Si yo necesito irme a Santo Domingo, él me dice, está bien, vete. Y si él no me puede acompañar, él me dice, ¿qué tú necesitas para irte? Vete. Y a veces digo, ay, me llamaron de un programa, pero es mañana a las 5 de la mañana. Y él me dice, ¿qué tú necesitas? Pero yo no sé, y él se siente y me dice, ¿qué tú quieres? Lograr mis sueños. ¿Eso está dentro de tus sueños? Y él me dice, no pienses ni en la gasolina, ni en el sacrificio, pienses que vas a lograr tus sueños. Pero eso es porque él me ama, para que, él quiere que yo sea feliz. Él quiere lo mejor para ti. Y yo quiero lo mejor para él. Si tú estás bien, él está bien. Y viceversa. Y hay que trabajar. Y hay que trabajar eso. Si tienen una niñita, ¿tú la involucrarías en algún certamen de belleza? Yo la involucraría en todo lo que a ella le haga feliz. Y voy a estar detrás de ella, aplaudiéndola, abrazándola, y cuando no lo logre, diciéndole, ¿tú sabes qué, mamita? Vamos para la siguiente meta. Y tiene que cometer sus errores. Y tiene que intentarlo todo. Es que se puede hacer de todo. Algo que hablo pocas veces, pero te lo voy a confesar. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Julio Iglesias. Estando con Carlos, mi esposo, mi papá me llevó a la casa de Julio Iglesias. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con él en los escenarios con él como bailarina. Y yo nunca fui respetada. Y yo logré mis sueños de viajar en un avión y conocer en ese momento, y que todavía hoy en día es uno de los artistas más grandes. Ella ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, que me cambió la forma de ver la vida. Que entendí que yo no tengo que sacrificar quién soy, ni mis valores, por el que dirán, o por lo que pasa, o no. Mira, te vas a quemar, déjame enterar que cuando yo siente el ardor, y yo sepa que no lo puedo aguantar, yo me devuelvo. Trabajaste con Julio Iglesias. Sí. ¿Cuál fue el consejo más relevante, o que tú recuerdes, que quizás Julio en algún momento te dio? Aprendí mucho de él. Aprendí, aprendí, es que, wow, tengo que elegir de todas las lecciones que yo aprendí, tengo que elegir una. Yo creo que la misma que te mencioné, el hecho de que alrededor de ti se habla de tanto, y de, y de, aprendí a tocar, a, a, a ver las realidades, no a llevarme de lo que se dice. Y yo, o sea, aprendí, he que aprendí tantas cosas con él, no solamente con él, sino que él, él me las enseñó. Él duró como 15 minutos un día enseñándome a dar la mano, porque mis manos son rústicas, son gruesas, parecen como que yo estoy pegando globo. Y un día le di la mano, y se la di muy suave, y él me paró, y paró todo su personal, estábamos en Costa Rica, y él me dijo, Kimberly, dame la mano otra vez. Y él me enseñó a dar la mano rústica, porque me dijo, tú tienes las manos fuertes, no las des suaves, porque eso quiere decir, demuestra inseguridad. Si tú tienes las manos rústicas, aprovechalas, que cuando te den la mano, sepan quién tú eres. Básicamente, me enseñó a que estas manos rústicas, que me daban vergüenza, porque son duritas, y yo no sabía, y me daban vergüenza darle la mano a la gente, me enseñó a abrazar mis defectos, a aprovecharlos, y a magnificarlos, para que tal vez hasta por eso me recuerden, porque él me enseñó, y me hizo darle la mano como tres o cuatro veces, y me decía, dame la mano otra vez, no, es que no la siento. Es que cuando yo te dé la mano, yo necesito sentir que tus manos son rústicas de verdad, y es porque tienes mucho que contar. Si tienes la mano, entonces llamó a una de sus asistentes, mira, ella tiene la mano suave, ella la ve suave, porque a través de esa mano, ya yo siento su calidez y su forma, pero tú tienes la mano rústica, aquí hay mucha historia, aquí hay muchas vivencias, dame la mano, que yo pueda sentir tu historia. Y eso me cambió la vida, pero no solamente eso, yo puedo amanecer contándote las historias de lo que aprendí de él. Aparte de eso, aprendí a entender y a no llevarme de todo, porque no todo lo que se dice, ni lo que es, o lo que la gente piensa. Lo que la gente hable, o lo que la gente piensa, es la realidad. No, 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 no tiene que ser la realidad. No tiene que ser la realidad, y no tengo que, porque fulana pasó, porque ojo, no estoy diciendo que no pasaron cosas con otras personas, pero porque fulana pasó por ahí y le fue mal, yo no me voy a devolver mi camino, porque yo voy a pasar por ese camino de fuego, la única diferencia es que yo me voy a cubrir en mis zapatos, y yo voy a pasar por el fuego como pasó fulana, y tal vez no me voy a quemar. Entonces, no siempre tienes que desviar tu camino por el que dirán, o por lo que se dice, o porque se dice que todas las que pasan por ahí se van a quemar. Tú puedes pasar por ahí. Y ser la diferencia. Y ser la diferencia, y pautar una diferencia para las chicas que quieren pasar también por esa ruta, por decirlo así. Señores, voy a dar un aplauso aquí, porque me ha encantado compartir con ella. Y que, o sea, habíamos compartido, habíamos coincidido, habíamos hablado de vez en cuando, pero no había tenido la oportunidad de sentarme contigo y escucharte más a fondo de esa historia. Y de verdad, que me encanta coincidir con personas como tú, que tienen la misma visión, la misma pasión, los mismos valores que yo, porque me identifiqué tanto con todo lo que dijiste. Y hacen falta más personas como tú en este medio. Que de verdad te deseo lo mejor. Y antes de finalizar, porque yo lo siento así, te lo dije ahorita, te veo estable, te veo bien, te veo feliz. Estoy. ¿Está Kimberly ya por fin completa en su vida? ¿O siente que le falta algo? Además de los niños. Además de los gorditos. Ay, ya, ya. Además de los gorditos. Tú sabes que para mí, tener niños no es sinónimo de felicidad. Es porque creo que los muchachos... Eso es parte de la vida. Eso es eso. Mira, un criado muchacho, y sobre todo en esta época, me faltan muchas cosas, me faltan muchos sueños por lograr, me faltan muchas metas por cumplir, me veo logrando grandes cosas para mi empresa, Kim Kass, mi marca, que es un gran sueño que tengo. Pero te puedo decir que estoy, en el momento que estoy viviendo, estoy plena, tranquila y feliz, y trabajando sin desesperación, porque estoy tan tranquila que yo sé que mientras siga trabajando, lo demás va a llegar en su momento. Paso a paso. Kimberly, gracias por todo. Gracias por estar con nosotros. Espero que este encuentro se repita. Ay, sí, vamos. Ya con una gusta de vino. Sería súper interesante. Muchísimas gracias, señores. Kimberly Castillo con nosotros, desde las instalaciones del restaurante Olalá. Gracias a Hugo Ramos por tan excelentes atención. En mi casa también, porque yo no salgo de aquí. Bueno, pues ahora va a ser mi casa también. Gracias, Kimberly. Esto es hoy con William Sánchez y Nelpa Núñez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!